Empezar. Mano derecha. Mano derecha. ¿Qué? Venga, venga. Pero ahora lo hablan más, hombre. Es que lo hablan más, si ya lo hablan iguales. Ya debajo algo. Esa será la suerte del privilegiado. ¿Cuál es la cabeza? ¿Lo definió? Sí. Búscalo. Míramela. ¿No? Listo. Listo. Y ahora es uno de los dos. Ahí. ¿Qué? ¿Qué? Si es tan difícil que va. Si va a hacer nada. Anda, hombre. Julio, yo creo que ya... Yo creo que ya... Yo creo que ya va a hacer. Vamos. Es el patinado ahí. ¿Qué se está tirado ahí? Es el placer. ¿Cuánto va a hacer? Sí. ¿Pero aquí? Bueno, aquí es el placer. ¿Y qué va a hacer? Es el placer. Es el placer. Ahí tiene ahora. Yo lo estoy diciendo. Yo lo estoy diciendo. ¿Eh? Ahí lo estoy diciendo. Sí. Voy a ir yo aquí. Venga. ¿Quién va ahí? Sí. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? No, no. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Vamos a hacer un truco más? ¿Supió yo? ¿Vamos? ¿Vamos? No, no puedes hacerlo porque está para 3, no para 4. Listo. Yo me quedé aquí. Tú ya lo haces ya. No, no. No, no. Ponte delante. No, no. Puede delante. Que no se ha borrado. Venga. Eh... Empezad ya. ¿Ya? Sí, sí. Empezad ya. ¿Ya? No, no. Mira ahí. ¿Más? ¿Qué más? Espérate. ¿No haces más de estar acá? ¿No? ¿No? No. A ver qué hay! Si, si. Espérate. A ver qué hay algún troquillo especial. Una vez oscente, derríte la tarde. Donde Ben quéijo donde fueran un pato. Oye, en que usted va a capturar la presaudience del cosito. Queokee, dejense de poder recuperar la comida pro urinario. Ah, muy bien, eso también lo han hecho esta mañana, pero no tan bien como tú, otra vez, sigue, sigue atiendo. ¿Pues eso lo hemos hecho nosotros? No, 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 para estrenar Dino, bueno. ¿Dice lo Oscar? No, no, él, Ale. Ah, bueno, Ale. ¡Hostia! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ya ha firmado? ¡András, yo hice! ¡András! 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 ¡No, no, no! ¡Lo hice! ¡Sí, mira! ¡Lo hice todo lo que hice! ¡Lo hice todo lo que hice! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! vale, perfecto espero que haya sido perfecto y eso con 3 lo metes o no? con 3 que lo metes no, cuando acabe el agua pero eso no tiene ya gracia yo ya me voy a ir a mi casa ya no tiene gracia